Bueno, nosotros vamos a votar en contra de esta moción, aunque creo que sí se pueden alcanzar consensos. Vaya por delante, aunque yo no era partidario de los patrocinios como fórmula, que este ayuntamiento se había comprometido con los clubes femeninos y que es verdad que no han cumplido a día de hoy. Y, por lo tanto, exigimos máxima celeridad a la hora de cumplir lo que se acordó con ellos y no fui yo quien lo acordó. Estamos todos absolutamente de acuerdo en que hay que poner en valor el deporte, que nuestra ciudad tiene que apostar de manera contundente por el deporte profesional, por el deporte amateur y por el deporte como opción de ocio, por el deporte infantil, que enseña valores importantes a lo largo de la vida. Y creo que en eso estamos todos y todas de acuerdo. Estamos de acuerdo que hay que invertir más en mantenimiento, y eso es un consenso en este pleno. Y estamos de acuerdo en que hacen falta más instalaciones. Trabajemos en la posibilidad de estos acuerdos para fomentar el deporte y no lo arrojemos como arma arrojadiza. Yo no sé lo que le dicen los clubes a ustedes cuando se reúnen con ellos. A mí lo que me dicen es que están cansados de nuestros debates y que luego las cosas no se lleven a cabo, ni en su época anterior ni en esta actual. Por lo tanto, como no es un problema de uno solo, creo que hay que hacer un esfuerzo importante de desarrollar mucho más una propuesta, de debatirla, de consensuarla, de escuchar a los clubes y de poner los recursos necesarios. Insisto, votaremos en contra, pero creo que es un tema serio que tenemos que trabajar todos y todas. ¡Gracias!